Llegó una denuncia a través de las redes sociales, de Instagram, de que en esta esquina de Diego Villarroel y Avenida Juan B. Justo, se estaban transportando en el momento de la descarga de medias redes de carne, hubo un accidente evidentemente que cayó la carne al piso en la alcantarilla y se estaba procediendo al desguace en piezas de esa carne. Entonces, viola totalmente toda normativa de higiene, sentido común, bromatológica, y hemos procedido a hacer las inspecciones directamente a la carnicería. Se ha detectado, bueno, además de esa falta de higiene grave, no se ha permitido el ingreso a las cámaras, lo que es ya directamente una causa de clausura. Entonces, hemos labrado la multa, las clausuras preventivas, eso se hizo rápidamente a las horas de haber llegado la denuncia y lo emitimos al tribunal de falta, ha actuado también definitivamente y ha emitido una clausura definitiva, que es la faja que se está pegando ahora. Entonces, este tipo de situaciones que estamos viendo es importante dar a conocer a la población y también al comerciante, porque está poniendo en riesgo seriamente la salud del consumidor.